Estamos aquí para presentar al nuevo jugador Roberto Soriano, jugador que por un lado se llama Roberto como soldado y por otro Soriano como Bruno Sudá, dos grandes jugadores en el Villarreal. Ha fechado para las próximas cinco temporadas. Roberto, aquí te vas a encontrar a gusto, te vas a tratar bien y tú demostrarás tus grandes aptitudes el poder ayudar a este Villarreal a estar en Champions ahora y consolidarnos durante el que tengas buenos cinco años. Bienvenido, bienvenuti y muchas gracias. Buenas tardes, no se dice en español, no hablo muy bien español, pero probo. Volevo ringraziar el presidente de todo el club Villarreal y esta magnífica gente. Voy a estar aquí, soy muy feliz, he siempre guardado la liga española, es una liga muy interesante que me gusta y ahora el miro compito es solo de agradecerles a vosotros y darme a ver en medio del campo el máximo que puedo dar y espero que este año todos juntos y hagamos una buena temporada, gracias a vosotros. Cuando mi procurador me dice que hay un club Villarreal, es una cosa nueva para mí, es muy interesante, yo era muy feliz y no pensaba a otros club, dice que hicimos esta nueva aventura, es muy interesante para mí, estoy de dos días aquí, es todo hermoso y estoy contento y como he dicho estamos preparando para hacer una temporada y hacer feliz a toda esta gente. Sí, yo he jugado 7 años en la Sampdoria y solo hice una cualificación para la Europa League, así que para mí es nuevo hacer los premios preliminares de la Champions, pero tenemos un buen equipo y espero que pasando el tiempo con mi compañero haya un buen feeling para iniciar esta partida muy importante para nosotros. ¡Nos vemos! ...internazional con Italia en 32 ocasiones... ¡Roberto Soriano! ¡Con tan orgullosos! Bueno, vamos, gracias! Bueno, vamos a poder ahora... ¡Mirarreal! ¡Abollar! Abollar! ¡Abollar! ¡Abollar! ¡Mirarreal! ¡Mirarreal! Pon el balón. ¡Abañar! ¡Abañar! ¡Milla de Real! ¡Abañar! ¡Abañar! El rival Tres Morales. ¡El partido comenta! ¡El partido comenta! ¡Abañar! ¡Abañar! ¡점 الل hunts! ¡Ppostyo! El partido con un señor coincide. ¡G moto! ¡Nos seguimos en el campo. Puntos edición 5 там' ¡Mela Anchordaa! ¡Lleonoll, dono! ¡Mauen! ¡Mauen! ¡Gracias!